Son tres las muertes autoinfligidas acontecidas en este departamento en las últimas 24 horas. El primer caso se reportó en el barrio Cantaclaro de Montería. Un hombre, identificado como Neiber Enrique Moya Chávez, de 29 años, acabó con su vida al parecer por temas sentimentales. Se desconocen las circunstancias que rodean este caso y se supo que el cuerpo de este hombre fue encontrado en las aguas del río Sinú, en jurisdicción del municipio de Lorica. De acuerdo con familiares, el viernes en horas de la mañana esa persona desapareció y solo hasta el lunes tuvieron noticias de él cuando encontraron su cadáver. Por otra parte, en el municipio de Ciénaga de Oro, en el barrio Winston Lora, el joven Edgardo Raúl Franco fue encontrado sin vida dentro de su habitación. Familiares de la víctima ingresaron a la residencia y se toparon con la macabra escena. Este joven era vendedor de cazaves y sus familiares desconocen los motivos del suicidio. Finalmente, en Montería, hacia el mediodía de este martes, se reportó un caso confuso que hasta el momento es manejado como suicidio. Ocurrió en el barrio Villa Margarita. Un hombre fue encontrado con un disparo en la 100 y a su lado hallaron un arma de fuego. Esta persona no ha sido identificada. ¡Suscríbete al canal!